Vamos a hacer la presentación de la clase dentro del marco de la diplomatura en Derechos del Consumidor del Colegio de Abogados del año 2022. El primer disertante de hoy es el doctor Eduardo Montamad, él es docente de la UBA y también docente de la Universidad Nacional de Córdoba, es exdirector de la Escuela de Abogacía, ex vocal de la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia y exdirector de Protección al Consumidor de la Municipalidad de Córdoba. Así que muchísimas gracias por haber acertado y aceptado esta disertación y bueno, te damos la palabra Eduardo para que comiences. Bueno, muchas gracias Victoria, ¿cómo están? ¿Cómo están todos? Muy buenas tardes a todos. Bueno, no sé, no alcanzo a ver a muchos, pero supongo que son todos abogados, ¿son abogados de acá del foro local? ¿De acá de Córdoba o de otro lado? ¿Hay alguien de otro lado también? Pueden escribir en el chat si quieren, como para que Eduardo también sepa... Ah, tiene silenciado sus micrófonos. Tenemos de todas partes, acá se están contestando, Catamarca, son voces, cierra el juego... Ah, bueno. Bueno, bueno, mucho gusto, mucho gusto. Como verán, soy muy ex, ex, ¿no? Como una especie de exfutbolista. Bueno, primero les agradezco la invitación para poder compartir un poco mi experiencia como abogado y como funcionario de distintas áreas que están muy vinculadas entre sí, como son la defensa de la competencia y la defensa del consumidor. Como todos ustedes saben, me gustaría, no sé si es posible, Vicky, poder habilitar, digamos, para que podamos interactuar un poquitito, porque quiero hacer una serie de consultas antes de empezar con el tema, a desarrollar el tema. Por supuesto que sí. Les pedimos entonces a todos que deshabiliten los micrófonos, que traten de estar en silencio para que no se acoplen. Bueno, bueno, la primera consulta, yo no veo a, no sé cuántos hay conectados, pero la primera consulta que les quiero hacer es si saben lo que es la ley de defensa de la competencia y si alguna vez han tenido algún caso de defensa de la competencia. Y también una tercera pregunta es, si conocen algún caso de defensa de la competencia. Esa es la primera pregunta que les quiero hacer. A mí me gustan los micrófonos libremente o también pueden escribir por chat, como ustedes quieran, para que esta charla también sea interactiva, como dice Eduardo. Buenas tardes. ¿Me escuchan? Sí, sí, perfecto. Bueno, personalmente mi respuesta es corta. Las tres preguntas, la verdad que no conocía la ley de defensa de competencia, no he tenido caso. De todas formas, igual yo soy un nobel abogado, así que estoy acá aprendiendo muchísimo de ustedes. Bueno, bueno. Así que bueno, por lo pronto, mi respuesta es no, no lo sabía. Está bien, está bien. Bueno, seguramente, obviamente, desde luego, todos están vinculados, conocen y tienen, digamos, noticias acerca de la ley de defensa del consumidor, la 24 de los 40, ¿no? Bueno, que, digamos, tiene algunos años, después fue vetada parcialmente, y bueno, ahora estamos tratando, o se está tratando de que esto sea una apuesta en ejecución global. Pues yo les quiero comentar que la ley de defensa de la competencia, cuando yo también era muy jovencito como vos, y me recibí, empecé a dar clases en la Facultad de Derecho, en una, en una, claro, perfecto. Empecé a dar, acá me estoy contestando un perfecto, porque yo no tuve casos, pero sí leí la ley. Cuando era jovencito, empecé a dar clases a los 23 años, yo en Córdoba, y mi titular de Catre me dice, escúcheme Montamart, fíjese que hay una ley, más o menos reciente, que va a ser muy interesante y va a dar mucho que hablar en Argentina. Bueno, mi titular de Catre en ese momento era un hombre doctor en Derecho y doctor en Economía, tenía dos doctorados, ¿no? Se llamaba Eulogio Turriós, es el que escribió los libros de Economía y de Derecho Tributario para Ciencia Económica, una persona muy dúctil. Yo en realidad me puse a ver esa ley y la verdad que no le encontraba mucho sentido, porque decía, ¿esto cuándo y cómo y para qué y dónde se aplica? Bueno, pasaron los años, yo me dediqué al ejercicio de la profesión, haciendo todo tipo de juicios, menos de defensa de la competencia, pero me había quedado esa lectura primera y, digamos, algunos pequeños asuntos que había leído, algunos pequeños artículos doctrinarios de esa ley, de esa legislación. En un momento dado recibo un llamado telefónico desde Buenos Aires, que era un primo mío, economista, y me dice, a mí me dicen un sobrenombre en la casa, y me dice, mirá, Sesqui, hay uno, Sesqui, me dicen a mí, ahí hay un lugar, están llamando a concurso para cubrir el cargo de abogado jefe de la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia, y yo en ese momento prácticamente le contesto, bueno, y eso cómo, con qué se come, más o menos, es que es ser abogado jefe de esa área. Como yo tenía contacto, o sea, como yo ya conocía la ley, pero no conocía el organismo, no sabía, y aparte acá en Córdoba no había habido casos de defensa de la competencia en esa época. Estoy hablando de la década, chicos, no quiero decirle edad, pero se van a dar cuenta, estoy hablando de la década del 80, ¿no? Entonces, bueno, la cuestión es que voy riendo ese concurso, ah, cuando ya me decido a concursar, voy a Buenos Aires, consigo una serie de, voy a la Comisión de Defensa de la Competencia, consigo una serie de elementos que había ahí, una serie de documentos, así se llamaba, que en ese momento el organismo había empezado a sacar, los saco porque eran gratuitos, estaban ahí, los repartían, leo la ley, me dicen, bueno, el concurso ha sido en diciembre, el concurso fue en febrero, y la cuestión es que no sé cómo, por qué, se deben haber equivocado, gané el concurso y me fui como abogado jefe a Buenos Aires de la Comisión. Y ahí, por supuesto, empecé a conocer mucho más de lo que era este tema de la defensa de la competencia. Con posterioridad, estuve como tres años ahí como abogado jefe, y me designaron vocal de la Comisión de Defensa de la Competencia, que viene a ser una especie de director, es un directorio colegiado, un tribunal, digamos que éramos cuatro miembros con un presidente, y cuando me designan vocal, en un momento dado, quedo a cargo de la presidencia porque quedó vacante, así que estuve muchos años trabajando en este tema. La verdad que yo que venía dando clases de economía y que me gustaba esa interacción entre la economía y el derecho, para mí fue realmente muy interesante todo lo que pude conocer ahí. Y una de las cosas que seguramente se los voy a... Algunos se van a noticiar de esto, como me anoticié yo en su momento, es que Argentina, el año que viene, en el 2023, van a cumplirse 100 años de la primera legislación. Imagínense lo muy anterior a la Defensa del Consumidor, que es esto. Muchísimo anterior. Tiene, digamos, una... No solamente aquí, sino en el mundo entero, la legislación de Defensa de la Competencia es anterior a la Ley de Defensa del Consumidor. Bueno, la primera Ley de Defensa de la Competencia, conocida como se conoce ahora, digamos, ¿no? Fue... Es de Estados Unidos, de 1890. La Sherman Act, deben haber escuchado. Sherman era... Vieron que allá las leyes tienen nombre de los legisladores que la proponen, ¿no es cierto? En este caso, era, digamos, un proyecto que después se convirtió en ley de un senador por Ohio, Sherman, no me acuerdo si era John, creo que sí, John Sherman, que era un senador que había intentado ser este... Intentó un par de veces ser presidente de los Estados Unidos, pero no alcanzó a llegar, porque ustedes saben que allá en Estados Unidos tienen, como hoy tenemos acá, primarias, ¿no es cierto?, donde se elige el candidato dentro del partido, partido, en este caso era republicano, dentro del partido republicano, y él perdió esas internas. Nunca llegó a ser candidato a presidente por el partido republicano, pero sí era un hombre muy, muy, muy activo. Esa ley Sherman, de 1890, básicamente, se trató, se, digamos, subió a la consideración pública a raíz de un paro que hicieron los, digamos, la gente del campo de Estados Unidos. ¿Por qué? Porque resulta que antes, no como ahora, digamos, toda la producción agrícola ganadera, pero básicamente agrícola, se trasladaba vía tren, ¿no es cierto? Entonces, lo que pasaba es que una serie de productores agrícolas que no habían tenido acceso al transporte en tren, también, porque los trenes venían cargados con cereales, digamos, y con productos de empresas que estaban vinculadas, de algún modo, con las empresas de trenes. Entonces, le daban prioridad para subir su producción, y a la gente, a los pequeños y medianos empresarios que estaban queriendo vender su producción y llevarla, digamos, a los lugares, a los centros comerciales donde se fijaban los precios, no alcanzaban a poder subir su producción. Y cuando lo lograban, les cobraban un montón de dinero, con lo cual, prácticamente, los condenaban a la subsistencia, mientras los otros que estaban vinculados, digamos, a las líneas férreas, obviamente, tenían todo perfectamente aceitado, y es más, eran casi socios en algunas cosas, o, inclusive, las líneas férreas tenían campos productores que subían esa producción a los trenes. O sea, que tenían todos los segmentos productivos integrados verticalmente. ¿Saben lo que es una integración vertical? Se los digo. Una integración vertical, ya lo deben haber más o menos inferido de lo que dije. La integración vertical es cuando vos sos dueño o estás en las distintas etapas de la producción de un determinado bien. Normalmente, digamos, la producción se divide en producción, digamos, las etapas de comercialización se dividen en producción, transporte y distribución. Así está dividido, por ejemplo, el mercado del gas en Argentina, el mercado de la electricidad, que son mercados regulados, y esto, en definitiva, lo que sucedía es que aquellos que no estaban integrados verticalmente en la primera etapa, no podían subirse a la segunda etapa. Y si querían subirse a la segunda etapa, tenían que pagar muchísimo dinero y, digamos, había una transferencia de ingresos de ese sector al otro sector que estaba integrado verticalmente. Hasta ahora se va entendiendo, ¿verdad? Entonces, esto provocó una reacción de los campesinos, una reacción, diciendo, vamos a hacer paro, vamos a hacer algo, vamos a tratar de... Y bueno, Sherman vio, como era un político avesado, Sherman vio una gran oportunidad de... Acuérdense que en 1890, la mayoría de la población no era citadina, ¿no es cierto? La población estaba dispersa, y más en Estados Unidos. Entonces, vio una gran oportunidad de poder sumar sus votos, digamos, para lograr su objetivo de ser candidato. Bueno, si yo fuera Adam Smith, diría la mano invisible, ¿no? Yo quiero hacer algo importante para mí, y bueno, con eso beneficio a toda la sociedad. Bueno, vamos a darle la derecha a Adam Smith, y vamos a decir que, en este caso, a raíz, digamos, de la ambición de un político, nace este tipo de legislaciones, que nace, que surge, como ustedes pueden ver, como una defensa, de alguna manera, aunque sea indirecta, de la pequeña y mediana empresa. Pequeña y mediana empresa. No se pensaba en ese momento en el consumidor. Se pensaba en este problema que había en este segmento productivo, que no podía acceder a esa segunda etapa de transporte para después distribuirlo. En 1890, nace esta ley, y bueno, empieza con muy pocos casos también, muy pocos casos, hasta que llega un famoso caso, que es el de la Standard Oil Company, que es justamente, esta era una empresa, que era de Rockefeller, una empresa totalmente integrada en distintos ámbitos y espacios, digamos, económicos, que finaliza con una decisión de la Corte de partir esa empresa en 36 empresas. Imagínense qué tremenda empresa era a principios del siglo pasado la Standard Oil Company, que como su propia palabra lo indica, además de tener transportes y como los ferrocarriles campos, tenía lo que en ese momento era el gran descubrimiento, los pozos petrolíferos, ¿verdad? Ustedes saben que la Standard Oil Company fue una multinacional que inclusive estuvo muchos años en la Argentina a principios del siglo pasado. Bueno, eso es un poquito la introducción que les quiero hacer. con relación a cómo nace esto y dónde nace. Hubo antes, antes, ustedes seguramente han estudiado derecho romano, los romanos eran, y como consecuencia de estudiar el derecho romano, se habrán dado cuenta que el derecho romano, digamos, trataba de, se pensaba en ese momento que con la ley se podía regular todo y también la economía. Los romanos habían tenido algunos edictos, ¿se acuerdan lo que eran los edictos, ¿no? Algunos edictos que eran sonales, el edicto era, no era, digamos, eran edictos que debían ser después como leyes provinciales, nada más que un edicto, por supuesto, si era central, ese edicto se repetía en las demás provincias del imperio romano. Ustedes deben recordar el edicto de Caracala, ¿no es cierto? ¿Se acuerdan de eso? Donde el edicto de Caracala les daba a todos la ciudadanía, digamos, romana, ¿no es cierto? Los convertía en ciudadanos romanos y con eso obtenían ciertos derechos políticos. Bueno, en Roma tuvo algunas normas que trataban de, digamos, superar las cuestiones de los precios y de la escasez con edictos, ¿no es cierto? Por ejemplo, condenando precios abusivos o, digamos, ordenando, estamos luchando en contra de la especulación y demás. Bueno, pero en realidad el verdadero hito en defensa de la competencia en estados en inglés se dice antitrust, ¿no es cierto? El antitrust se escribe y significa estamos en contra de los trust. Antitrust significa estamos en contra, combatimos a los trust, ¿no? Volvamos a la Argentina. Nos ubicamos a principios del siglo pasado. A principios del siglo pasado la Argentina era, tenía un PBI per cápita que era uno de los más importantes del mundo. Algunos dicen que en 1890 justamente en el año de la creación de la Sherman Act tuvimos el PBI per cápita más alto del mundo. Éramos el país número uno. Pero bueno, digamos que vieron que los argentinos siempre exageramos un poquito, ¿no es cierto? Supongamos que no hayamos sido los primeros, pero sí que estábamos entre los cinco primeros del mundo. Muchísimo más que el de España, muchísimo más que el de Francia, muchísimo más que el de cualquiera de otros países que ustedes se imaginan hoy, que son potencias verdaderamente. Y nosotros teníamos un así como teníamos un gran desarrollo económico, también teníamos personas que venían de afuera y que eran gente que venía con cierto nivel cultural y de instrucción que formaron parte de una casta digamos así política básicamente bastante bien informada. Es así que a principio del siglo pasado se cono digamos conociendo esta ley Sherman de Estados Unidos varios legisladores presentaron distintos proyectos para que se hiciera una se dictara una ley de defensa de la competencia que en ese momento se llamaba ley de combate a los monopolios que viene a ser más o menos la antitrust ley de combate a los monopolios se presentaron varias leyes algunas de las cuales tuvieron digamos tuvieron un tratamiento parlamentario corto no finalizaron tuvieron por ejemplo una aprobación en el en el senado u otra en diputado pero nunca se convirtió en ley hasta el año mil novecientos veintitrés bajo la presidencia de como se llama el radical Ezequiel mil novecientos veintitrés del partido radical no era Hipólito Yrigoyen sino el otro el no personalista digamos no me sale el nombre en este momento del presidente argentino a ver fíjese alguno en mil novecientos veintitrés quien estaba el presidente bajo esa presidencia se dicta la primera ley de defensa de la competencia Alvear Marcelo Torcuato de Alvear que como ustedes bien saben Marcelo Torcuato de Alvear era de la más rancia aristocracia de los Estados Unidos un bombiván que prácticamente fue designado o sea vivió toda su vida en en Europa o muchos años en Europa en Francia y no sé si ustedes conocen la historia personal de Torcuato de Alvear pero él se enamoró de una cantante lírica y entonces internacional no me puedo acordar el nombre en este momento para los nombres por ahí estoy medio mal y que la la siguió en todos sus conciertos hasta que logró casarse con ella eso es una anécdota para que vean lo que era la Argentina en ese momento alguien que podía viajar por el mundo entero está bien por supuesto estamos hablando de alguien que formaba parte de una aristocracia ¿no es cierto? de la Argentina en ese momento pero bueno de muy avanzada forma de pensar ¿no? esa ley de 1923 creo que es la 11.210 estuvo en vigencia hasta hasta 1946 en 1946 ¿quién gobernaba? a ver alguien que me conteste Juan Domingo Perón exactamente Juan Domingo Perón Juan Domingo Perón cuando llega llega con una impronta de bueno vamos a tratar de había pasado había pasado la 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 crisis del año 30 la Argentina había quedado mal parada en esa crisis porque éramos un país agroexportador y en ese momento hasta antes de la crisis del año 30 fíjense la crisis del año 30 chicos es una crisis de los denominados commodities los commodities saben lo que son si no saben se los digo los commodities son productos universales que se compran y que tienen una cotización internacional si hoy hablamos de commodities estamos hablando de la soja estamos hablando del petróleo del trigo todas esas cosas que tienen un un este un mercado mundial y que pueden cotizarse en cualquier tienen dos o tres lugares por ejemplo la la bolsa de Chicago ¿no es cierto? donde marca el rumbo del del precio internacional por supuesto ¿por qué se llaman commodities? porque eh la relación entre y porque primero porque son trans otro otro concepto que van a utilizar mucho en defensa de la competencia son transables internacionalmente ¿qué quiere decir? que pueden comprarse y venderse en cualquier parte del mundo la soja el trigo son barcos están subidas en barcos que reciben una llamada telefónica bueno una llamada telefónica no reciben un tele o una comunicación y le dicen China necesita tantas toneladas ¿quién tiene? entonces uno levanta la mano yo estoy en el pacífico ya llego para allá en una semana y así se compran digamos y se venden y se sabe cuánto se va a pagar la tonelada de soja es más o menos así chicos ¿sí? eh bienes transables internacionalmente acuérdense de ese concepto porque lo vamos a usar después cuando veamos en la metodología de aplicación de la legislación de defensa de la competencia bueno Argentina venía medio golpeada acuérdense del pacto Roca-Runziman no sé si ustedes se recuerdan nosotros éramos exportadores de carne fundamentalmente en ese momento el primer exportador mundial de carnes y esa ley también nace como consecuencia de que Inglaterra compra los tres frigoríficos más importantes de la Argentina entonces hubo una una protesta de los productores ganaderos que a su vez también eran importantes porque eran latifundios ¿no es cierto? entonces hubo una cuestión de poder ahí pero a partir de ahí sale esta ley cuando llega Perón al poder se da cuenta que tenía un instrumento muy importante para digamos tratar de disciplinar sería la palabra disciplinar estos poderes que estaban concentrados tanto en el agro como en la exportación ¿no? piensen un poquito hoy tenemos tres solamente tres empresas que hacen agroexportación después vamos a hablar de eso pero básicamente esa ley la la once mil doscientos diez como a los doce mil no sé cuánto de mil novecientos cuarenta y seis ¿cuándo lo hace Perón? cuando sube al gobierno y dice vamos a parar esta esta situación digamos de puja de poder entre ricos porque empieza empieza a tallar una nueva forma un nuevo digamos ingrediente político en la Argentina que es la incorporación de grandes masas de 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 personas ¿no es cierto? de obreros a través de Perón entonces bueno yo yo tengo que meter algo que disuada y que sepan a esta esta gente que no van a poder hacer cualquier cosa entonces bueno deroga la ley anterior diciendo mira al final esta ley ni se aplicó efectivamente hubo dos casos solamente durante la ley once mil doscientos diez ahora si la vamos ahora si la vamos a aplicar la verdad lo cierto que Perón como era un estadista realmente se da cuenta que tampoco era fácil ponerse en contra de estos intereses tan importantes de la Argentina entonces saca la ley y deja su reglamentación dos años paralizada después larga una después cuando tiene una crisis nuevamente política larga la reglamentación de esa ley pero lo cierto es que tampoco tampoco le sirvió y en ese momento no solamente larga la reglamentación de esa ley dos años después sino que un año antes le larga la ley de abastecimiento la ley del controlaje y la especulación y una serie de leyes digamos reguladoras del mercado porque además recuerden ustedes ya había acontecido la segunda guerra mundial pero todo lo que había sucedido en Europa con Mussolini con Hitler con la el fracaso de la constitución de Weimar no es cierto había dejado una impronta y recuerden que Perón había estado en Italia entonces había dejado una impronta de 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 una mayor intervención del Estado en la actividad económica eso es lo que se pretendió digamos en ese momento también se utilizó como así como Sherman la utilizó para esa cuestión así como Alvear también hizo caso a las protestas digamos de los ganaderos que estaban peleando contra la unión de estos tres frigoríficos en manos inglesas tres frigoríficos exportadores ¿no es cierto? porque el negocio estaba en exportación por supuesto a Perón también le pasó lo mismo él no alcanza digamos a poner en función a esa legislación y prácticamente después se diluye la el recurrir a esa legislación como un una solución de diríamos de política económica ¿sí? Entonces llega el año sesenta y durante el gobierno del otro gran estadista argentino Frondizi se presenta un este un proyecto que lo hizo Aftalión no sé si lo lo han escuchado nombrar Aftalión fue un penalista muy famoso por ahí debo tener un tratado de él viejo que son como siete tomos de derecho penal y Aftalión se había era un realmente un erudito del derecho penal y había estudiado porque estas dos leyes tanto la ley la Sherman tanto la ley Sherman como las dos leyes argentinas eran de neto corte penal o sea la sanción era la cárcel además de la multa era la cárcel eran sanciones penales bueno Aftalión que había estado en Europa se entera que en Europa había un movimiento también para para este tipo de legislaciones donde el estado digamos intervenía en la en la digamos en la en la actividad económica pero recuerden ya había pasado la segunda guerra mundial ya se había formado lo que terminó siendo la Unión Europea y ellos en Europa cuando el plan Marshall acuérdense de reconstrucción de los Estados Unidos hacia digamos los países europeos entre ellos Alemania también ese plan Marshall obedecía también una cuestión geopolítica porque ya ahora digamos Estados Unidos era indudable que quedaba como la primera potencia del mundo Inglaterra había quedado rezagada claramente pero le surgía otra cuestión que era la Unión la Unión la Unión de República Socialista Soviética Rusia ahora se le dice Rusia pero es la Unión de República Socialista Soviética donde estaba Ucrania que ahora está la guerra esta y los rusos habían copado una parte importante de la parte oriental de Europa tenían muchos países bajo su dominio digamos y después su concepción de organización del Estado como era la ex Yugoslavia Hungría Polonia todo lo que hoy se ve como Europa del Este estaba bajo eso bajo su influjo digamos con países es más Alemania a partir al medio Alemania democrática y la República Federal de Alemania bueno hay también una cuestión geopolítica que determina que mucha de la legislación que estaba en Europa perdón en Estados Unidos se tratara de imponer en los en los países de Europa Occidental para decir bueno este es Occidente a partir de ahí cuando se firma el Tratado de la Unión Europea hay dos artículos donde hablan de defensa de la competencia y detrás de esos artículos viene una expresión que se dice que decía servicios presten atención servicios de interés económico general que eran esos servicios de interés económico general que estaban en el tratado de Roma después del artículo 82 83 84 y 85 esos servicios de interés económico general básicamente eran servicios donde el Estado le interesaba que la gente los consumiera básicamente los servicios públicos porque eso es lo que determinaba el nivel de crecimiento digamos o de desarrollo de una población entonces dice nosotros queremos que esto se consuma y lo vamos a declarar me refiero a cualquier bien y servicio lo vamos a declarar de interés económico general es un interés que va ustedes saben cuando siempre hablamos de algo general ¿no es cierto? estamos cuando cuando cualquier legislación habla de interés general significa que básicamente por supuesto hay mucho para discutir pero básicamente significa que está por encima de la autonomía de la voluntad acá hay alguien que está por encima que quiere que esto pase que es el Estado ¿sí? entonces lo que lo que pasa ahí es yo no sé si me están haciendo me están entrando preguntas no ¿no? ¿hasta ahí vamos? bueno entonces hasta León que había estado en Europa justo en el momento en el que se se negocia y se firma el tratado de Roma y con posterioridad trae esa frase que le gustó mucho interés económico general y dijo voy a hacer ¿sí? estamos a 10 minutos de que termine la conferencia así que sí tenemos que cumplir horario y sí te hago hincapié en algo que nos han pedido mucho que es que puedas contar una de tus experiencias o de algún caso de defensa de la competencia antes de finalizar porque es muy muy enriquecedor bueno perdón perdón pero como un tema que a mí me gusta mucho este básicamente esa ley de Aftalión después se convirtió en la 2262 la 2262 se convirtió en la 2556 y la en 1989 la de 1980 en 1980 2262 pasaron 15 y 17 años en 1989 la 2556 y ahora está hace 3 años la 27412 básicamente les digo esto las dos primeras leyes eran americanas las tres segundas leyes son europeas ok el interés digamos el bien jurídico protegido de la ley de defensa de la competencia es el interés económico general ¿sí? voy ahora paso rápidamente a decirles que en defensa de la competencia usted tiene dos maneras de ver el problema una a través de las conductas anticompetitivas y otra a través de las estructuras de mercado las leyes de defensa de la competencia 2556 y la 27412 creo que es la última siempre me olvido ese número tienen las dos partes la parte conductual y la parte de análisis de fusiones y adquisiciones usted quiere comprar una empresa que está en el mismo mercado bueno listo usted va a tener que pasar por defensa de la competencia para que se lo aprueben ¿sí? es decir tiene ese ese es un procedimiento administrativo muy interesante donde hay mucha plata chicos de fusiones y adquisiciones y después tiene el digamos el típico que la 22262 de 1980 no tenía no tenía el control de fusiones y adquisiciones y ahora sí la 2556 y la otra sí tenían una cosa muy importante la ley de defensa de la competencia se aplica por encima de todos los organismos regulatorios digamos sectoriales por encima del ENARGAS por encima del Ente Nacional regulador eléctrico es decir la ley de defensa de la competencia abarca todas todas digamos todos los sectores regulados y no regulados les cuento hay dos clases de figuras anticompetitivas una que son las que se ponen de acuerdo a los competidores eso se llaman los carteles nos ponemos de acuerdo a los competidores y subimos el precio y otra que se llama que es una conducta unilateral que la puede hacer una sola empresa siempre y cuando tenga posición dominante eso se llama abuso de posición dominante quiero dejar este concepto bien claro la posición dominante no está penada lo que está penado es el abuso de posición dominante estamos en la última ley en la última ley ah como era el sistema digamos de juzgamiento el sistema de juzgamiento es así en las dos primeras leyes todo pasaba por el poder judicial en la tercera ley se crea la comisión nacional de defensa de la competencia después como la comisión nacional de defensa de la competencia te designa lo designan los gobiernos se trató de hacer ser un organismo independiente que nunca prosperó y que casi casi prosperó en el gobierno pasado porque llamaron a concurso y ya estaban los postulantes digamos para ser designados y se suspendió cuando hubo un cambio cuando hubo el último cambio de gobierno donde tiene un tribunal nacional de defensa de la competencia que es el que aplica primariamente la ley en forma administrativa se le saca el sesgo ese digamos penal ya no hay penas de leyes pero si hay penas económicas muy muy grandes vamos a los casos más importantes de abuso de posición dominante el caso más importante es el caso de YPF en el mercado de gas licuado de petróleo o sea el gas en garrafas el gas en garrafas ahí se le impuso una multa de 150 millones de dólares a YPF que en ese momento era estatal básicamente la conducta consistió en lo siguiente el GLP gas licuado de petróleo puede ser transportable digamos en camiones entonces ¿qué hacía YPF? YPF tenía una X cantidad de producción de GLP y les decía bueno vamos a hacer una cosa yo tengo inclusive me sobra para exportar GLP pero el GLP no se comporta como un commodity ya vamos a ver cómo es eso ¿y qué hace? dice bueno yo voy a hacer contrato de exportación a más bajo precio de lo que lo vendo en el mercado interno ¿me explico? en el mercado interno lo vendo a 100 pesos pero yo voy a vender a los a los paraguayos a los brasileros y a los uruguayos voy a vendérselo a 50 pesos porque claro ahí tengo competencia me viene GLP de otros lados a Argentina no venía GLP de otro lado ¿se entiende? entonces yo exporto y ahí compito como ya compito tengo que bajar el precio pero ahí no me importa salir hecho lo importante es que yo me saco esa producción bueno básicamente la comisión dijo que esa cláusula ah ¿y qué hacía? les vendía a los a los a los a los importadores de allá les vendía el GLP a 50 pero les prohibía que lo reimportaran a la Argentina o sea ustedes lo compran a 50 pero no lo pueden vender acá en este mercado bueno eso se consideró una 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 restricción a la competencia fue multado fue confirmado el caso de abuso de posición dominante de dominante tanto en en la cámara penal económica que es quien entiende digamos ante los recursos ante la Comisión Nacional de Defensa como en la Corte Suprema de Justicia ese es un caso paradigmático de abuso de posición dominante ¿sí? después hay dos casas de carteles que son el caso del cartel del cemento y el caso del cartel del oxígeno líquido el cartel del cemento ese lo 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 instruí yo estaba fue en mi época descubrimos que las pero fíjense ¿no? se descubrió a raíz de una un ex funcionario de una de las cementeras que hizo una denuncia en contra de la cementera y nos llevó muchas pruebas con relación a ese acuerdo de reparto de mercado y de posturas en licitaciones del mercado del cemento ¿no? entonces ahí condenamos a las siete empresas más importantes de de cemento de la Argentina por reparto de mercado y decía vos no me vengas a competir acá acá yo lo vendo yo vos no entres no me vengas a competir acá no te presenten en esta se repartían las licitaciones o se hacían digamos posturas idénticas en las licitaciones o acordabas licitaciones esta la ganas vos esta la gano yo en fin eso fue condenado también con una multa altísima creo que en total llegó como a 350 millones de dólares en distintas porque fueron condenadas siete empresas por supuesto la que tenía mayor volumen de negocio fue condenada con más dinero otro fue el cartel del oxígeno líquido el oxígeno líquido que se utiliza bueno ahora se utilizó mucho con el tema del COVID ¿no es cierto? para ponerte máscaras de oxígeno y demás eso las clínicas tienen como una garrafa grande los hospitales tienen garrafones no garrafas grandes son de dos pisos prácticamente las garrafas de oxígeno líquido y también lo que hubo ahí fue un reparto de mercado y acuerdo de precios también una condena muy muy importante eso en tema de conductas anticompetitivas también también hubo casos de fusiones y adquisiciones que en algunos casos fueron condicionadas porque cuando se presenta una fusión la comisión puede hacer tres cosas aprobarla aprobarla con condicionamientos o rechazarla normalmente en el mundo no se rechazan las fusiones sino que se las aprueban con condicionamientos ¿no es cierto? es muy raro que se rechace una 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 fusión muy raro muy raro hay algunos casos en Alemania hubo un caso donde no se permitió pero por una cuestión geopolítica más que por una cuestión de defensa de la competencia que una empresa extranjera comprara un tramo de gasoducto que pasaba por por Alemania y que además entraba a su red de distribución porque si esta gente el gasoducto cobra un peaje ¿no es cierto? porque es como si fuera una carretera el gasoducto no, si esta gente sube el precio del del peaje vamos a tener que subir los precios del gas entonces se prohibió que esa si bien no había un problema de competencia había un problema digamos de política de geopolítica de decir no, eso es una una facilidad esencial se llama que lástima después les voy a mandar un glosario con todos términos de defensa de la competencia una facilidad esencial que significa que sin eso vos no podés hacer tal cosa un puerto por ejemplo es una facilidad esencial un aeropuerto es una facilidad esencial si vos no tenés aeropuerto no pueden llegar los aviones si no tenés un puerto no pueden llegar los buques si vos no tenés un gasoducto no puede llegar el gas eso es una facilidad esencial o sea que la mayoría en los casos de las fusiones el caso más emblemático que ustedes van a conocer es el caso de las cervezas cuando Quilmes compra Brahma mejor dicho al revés Brahma compra Quilmes ahí lo que se hizo en ese momento fue ordenar una desinversión en un montón de en un montón de líneas de cerveza o marcas de cerveza que en realidad es muy difícil hacerlo eso previamente hoy el mercado de las cervezas está totalmente concentrado hace poco salió un fallo en contra de Quilmes justamente porque exigía a los a los negocios bares la exclusividad y resulta ser que cuando vos tenés una posición dominante como en este caso digamos Quilmes Brahma en el mercado de la cerveza este lo cierto es que las otras empresas no pueden crecer porque si yo quiero ir a un bar y me dicen no yo ya tengo un acuerdo con Quilmes no te puedo comprar no yo tampoco entonces digamos se prohibió la exclusividad en digamos en las en las cervezas eso fue un fallo reciente tendrá un par de años muy interesante ustedes chicos todo lo que quieran conocer de esto yo tengo todos los fallos tanto de defensa de tanto de conducta anticompetitiva como de este de fusión y adquisición una otra fusión muy controvertida muy controversial que yo no la hubiera probado jamás porque no había forma de hacer una desinversión o sea no hay forma de condicionarla fue algo que a ustedes les debe que es multicanal cable visión se unieron las dos compañías de cable del país y además compraron telefónica bueno esas son son cosas que que justamente son para la aplicación efectiva de esta norma es necesario que haya una gran madurez institucional y que haya un un organismo de aplicación que tenga cierta independencia ¿verdad? que tenga digamos cierta cierta manera de aplicar normas de defensa de la competencia que no estén tan teñidas de política lamentablemente como ustedes saben esto no es fácil en la Argentina el gran desafío que se presenta ahora es tratar de armar ese tribunal de defensa de la competencia la nueva ley una ley muy completa es prácticamente una ley modelo en el mundo este y la última cosa que ustedes pueden consultar que les quiero transmitir a ustedes que estos son temas tan importantes que así como hay cosas de defensa del consumidor ¿no es cierto? por ejemplo una ley modelo de defensa del consumidor hay una ley modelo de defensa de la competencia de la UNTAD que es la comisión para el comercio y el desarrollo de las Naciones Unidas es una especie de organismo dentro de las Naciones Unidas que se dedica a cuestiones de comercio y desarrollo ¿no es cierto? UNTAD significa United Nations on Trade and Development que es sobre el comercio y el desarrollo que tiene un montón de aristas pero hay una parte que es defensa del consumidor y defensa de la competencia les recomiendo que si quieren aprender un poquito de lo que pasa a nivel internacional de cuáles son los consejos que hay a nivel internacional para la defensa de la competencia y también para la defensa del consumidor les recomiendo que se metan en esa página de las Naciones Unidas bueno creo que ya me pasé demasiado ¿no? Estamos justo en hora no te has pasado todavía así que estamos completamente puntuales a las 18.00 con respecto al material al que te referías Eduardo nosotros tenemos una página en el Notion dentro de esta diplomatura todo el material que vos pases nosotros lo vamos a subir a esa página para que esté con un acceso fácil para todos todo lo que vos quieras compartir lo vamos a subir bueno si me esperan un poquito les voy a compartir mi libro que está por salir ahora en marzo bueno quizá hay alguien que te quiera hacer una pregunta también si como no a ver Gaspar querés habilitar el micrófono muchas gracias Victoria bueno profe primero una masterclass lamento poco tiempo pero un grupo muchas gracias y quiero hacer una pregunta que quizás no es muy no es muy avispada pero es esto si justo lo nombraste yo estoy a punto de demandar a la empresa telecom desde el punto de vista de defensa del consumidor quería preguntarte porque claramente desde el punto de vista de la defensa del consumidor esa posición dominante que ejerce la empresa genera todos los factores que acabas de nombrar es decir desde control de precios la pregunta es si yo al demandarlo desde el consumidor puedo de alguna manera argumentar cuestiones en la misma demanda que atiendan a la defensa de la competencia porque si si yo por ejemplo yo lo que haría en el caso ese haría una presentación del mercado diría miren escúcheme este mercado es un mercado monopólico prácticamente porque acá no sé estabas hablando de telefonía celular correcto ah bueno si es un es un mercado oligopólico no hay no hay tantos tantos contendientes y yo haría así haría una cosa esto podría llegar a ser digamos en el caso de que esto fuese algo colectivo no es cierto podría llegar a ser un abuso de oposición dominante ¿me explico? o sea si ahí hay hay que mirar un poquito no sé cómo es el caso pero bueno habría que ver este digamos cómo es esa cláusula que han puesto ahí y inclusive tendrías hasta las dos vías digamos meter una demanda por decirte individual por el consumidor y después hacer un porque la defensa de la competencia básicamente lo que tiene de interesante es que vos presentás la denuncia y después socorres por cuenta del Estado ¿no es cierto? y bueno mira acá me parece que esto puede haber acá un abuso de oposición dominante porque esto digamos puede ser generalizado digamos y puede puede estar extrayendo excedente del consumidor como se llama y llevándose un montón de plata ¿no? para su su sarca ¿queda claro o no? clarísimo y ya lo voy a seguir aunque sea en redes o por ahí ya deje los datos muy bueno gracias Eduardo querías presentar tu libro y ya con eso te damos la palabra para que te despidas bueno sí el libro mío va a estar creo que en las librerías a finales de marzo cuesta por ahí cerrar esos temas y se llama el interés económico general en las leyes de defensa de la competencia de la argentina y así hacemos un reconto ahí van a tener van a tener un montón de antecedentes para mirar buenísimo un poco largo lo único pero bueno van a poder consultar casos van a tener palabras palabras claves digamos con las cuales se van a poder ir hay un glosario atrás donde ustedes van a ir ahí van a buscar en el glosario por ejemplo abuso de posición dominante y van a ver página tanto página tanto página ahí bueno así no se tiene que comer ese ese libro ese libraco bueno eduardo muchísimas gracias ha sido muy enriquecedora tu disertación vamos a seguir en contacto después vamos a subir el material de este tema así que muchísimas gracias bueno una última cosa me olvidé esto si se los voy a mandar unas filminas que se llama metodología de aplicación de la ley de defensa de la competencia como ustedes tienen que mirar un caso de defensa de la competencia cuando les traen algún tema así a ver esto será defensa de la competencia con eso es como si fuera un rasti ustedes van armando digamos el rompecabezas así les va a terminar van a ver si eso verdaderamente puede prosperar como algo de defensa de la competencia capaz que le sirva al alumno que hay al colega que recién nos consultaba bueno ok muchas gracias chau un abrazo chau chau un abrazo chau Vicky chau muchas gracias buenas tardes chau buenas tardes bueno ya tenemos conectado te invito a quedarte si te interesa tenemos la segunda disertación va a estar el doctor Carlos Molina Sandoval ah Carlito está conectado en este momento ah bueno solamente para saludarlo porque tengo clase ¿cómo andás Carlos querido? muy bien muy bien ¿todo bien? ¿qué decís? bien por suerte estoy trabajando bueno me alegro de escucharte y de verte yo tengo clases ahora yo tengo clases si no me quedaría encantado sabes que siempre te escucho te mando un abrazo grande yo también yo también yo también